Andorrana, bueno, es planteliza y dice Súpame la charra que vengo de Andorra Tocame los cojones que se me salen los millones Súpame la charra que vengo de Andorra Tocame los cojones que se me salen los millones Y luego otra vez le dice así Esta es la mía, esta es la mía Que aquí mismo te la clavo Que cada vez que te veo me salta y chispa hasta el nabo Y ahora lo infolga No me folles en el suelo Como si fuera una perra Que con esos cojonazos me llenes el coño tierra Y bueno ya, esto lo cantan en Pilarés Es lo mejor, la jota guarra es tremenda Es muy cerda la jota guarra, de verdad Y ahora como los galleillos y también se retranca Y nadie, si hay alguien de Andorra o sea de Lugo Pues lo acaba Y me la senté la canta de Zaragoza Que mi guitarrilla es Del abelico que tiene familia y dice así Soy violencia y vengo de Lugo Y te dejo la gaita a meter en el culo Que me da si te toco una teta, una peseta, una peseta Que me da si te toco a los dos Una peseta y hombre Soy galleguina y me hablo de patas Soy galleguina y te clavo el estaca A miña cachai no quiero que venga, siempre me folle, nunca me prende A miña cachai no quiero que venga, siempre me folle, nunca me prende Es que no sabes, es que no puedes, es que he perdido ¿Por qué tal? Sé que no sabes, es que no puedes, es que he perdido A miña cachai no quiero que venga, no se mehit herida ¡ster glalo, nunca me prende! Es que no sabes, es que no puedo, no se me pierde Fuiste tú, fuiste tú, era la que jodiste con el carboneiro Fuiste tú, fuiste tú, el que el carboneiro está preñado Es que no sabes, es que no puedo, pero es que he perdido A ver, no aguantales. A ver si en esta piñada no se ve llena, no se ve llena. Fuiste tú, fuiste tú. Ni la que jodiste con el carbonero. Fuiste tú, fuiste tú. Ni la que el carbonero para ello. ¡Arriba, Santiago, carayos! ¡Gracias!